En el número 4, en el coronel, precisamente la maldita de Cortazar, Guanajuato, apellidado Nava, pero simple y sencillamente, un pan espectacular, Cocol Nava, su aplauso, ahí lo tiene, su aplauso. En el número 5, hoy viene el toro del Pacquiao, para que usted lo cheque, el tremendo Pacquiao, uno de los toros espectaculares de la maldita de Cortazar, lo maldita de Cortazar, el señor, Coc Jesús Nolasco, su aplauso. Ingeniero, tengo algo por aquel rumbo, esto es Plaza Los Apaseos, y esto es bienvenido, precisamente, en el año 2012, espectáculo como siempre grande, hermanos, Nolasco. Camino del Guanajuato, que pasas por tanto huevo. ¡Era de la corta! Así le está poniendo el angelito de Álvaro, Cava, Panamá, que el aplauso de ustedes. ¡Era de la corta! Y el morón, y las santa, por tanto huevo. ¡Era de la corta! Ya, va por el agua y así le sale... ¡Era de la corta! ¡Era de la corta! ¡Era de la corta! ¡Con la venta arriba! ¡Y así se mueve Movito! ¡Veta en el sombrero! ¡Sigue la jugada! ¡Sobre el sombrero! ¡Este es el poneño! ¡Y esto, esto se aplaude! ¡Sobre el aplauso de ustedes! ¡Vuelta! ¡La tucita y así lo vea! ¡El paquiao! ¡Se va, se va, se va! ¡Y se vuelve a comer el hombre! ¡Muy siempre! ¡O los segundos en Pigueroa! ¡Allí los tiene! ¡Desde Julián Tlaquerrero! ¡Eso es el de Melo San Mauro! ¡Así le pega bonito! ¡Pollo de paniquello! ¡Gaura para nueva! ¡Como siempre! ¡Fuerta! ¡Vamos Miguel! ¡Eso es el jamal! ¡Vamos Figueroa! ¡Quinto sol! ¡Y así lo saca! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡Sí, se va a abrazar! ¡Fuerta! ¡Ya va con la baja! ¡Así se baja! ¡Fuerta! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Ey! ¡Ya va! ¡Eso es el jamal! ¡Eso es el jamal! ¡Eso es el jamal! ¡Eso es el jamal! ¡Pura casera! ¡Eso tiene agua con la agua! ¡Es el jamal! ¡Eso es el jamal! ¡Se va a tomar una vieja! ¡Quítándole una parte a una y yo! ¡Ponerle a otra! ¡Ay, güey! ¡Que viejorrón había dicho! ¡Eso es el jamal! ¡No, no, no, no! ¡Eso es el jamal! y en la torre de Celaya tiene la muerte de Sinónica un mundo de Guadalajara de Pancho Villa ¡Como el sol! ¡Ahí se va a abrir el aplauso de ustedes! ¡Refa! ¡Ahí lo tienen! ¡El fugitivo y el vencio! ¡Auerda, señores! ¡Y así se baja! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡Qué madre! ¡Esto sigue siendo el perro ranchero! ¡Se llama el carácter y el domalí! ¡La ranquilla le cortas a Bacajaco! ¡Todavía! ¡Esto sigue siendo el perro ranchero! ¡Esto sigue siendo el perro ranchero! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se va a abrir el aplauso de ustedes! ¡Esto sigue siendo el perro! ¡Y acomodándolo bajo del suelo! ¡Con su aplauso! ¡A libre de 50! ¡Esto sigue siendo! ¡La ranquilla le cortas a Bacajaco! ¡Y ahí lo tiene! ¡Ahí está! ¡Esto sigue siendo el perro ranchero! ¡La ganadilla? ¡Hey, la ganadilla! ¡Que la ganadilla es! ¡Fel validity! ¡Fel� Resés! ¡En Cercatado! ¡ECOMAS AMOS AMOS AMOS!!!! ¡Esto sigue siendo el perro! ¡No! ¡Así nos vemos... parameters! ¡¡Isto sigue siendo el perro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!